¿Cómo enfrentar la india de rey? Tercera parte Esta comienza con la jugada d4, caballo f6, c4 g6, caballo c3, alfil g7, e4 d6, caballo f3, enroque, alfil e2, caballo a6 A esta jugada el blanco responde con enroque, e5 y alfil e3 El negro continúa con lo más clásico, caballo g4, aunque también se ha jugado en este momento d8, d por e5, d por e5, a3 Con la intención de ganar espacio en el ala de dama, caballo g4, quiere capturar este alfil Pero nosotros lo retiraríamos a g5, alfil g5, el negro insiste con f6 Y ahora el alfil tiene una buena retirada, que es la mejor a su posición inicial Alfil c1, caballo c5, b4, caballo e6 y c5 Las blancas tienen una gran ventaja de espacio y pueden usar la casilla c4 para cualquiera de sus piezas Tanto para el alfil en c4 como la maniobra posible caballo d2 y c4 según convenga Por lo tanto es una línea también favorable al blanco Luego de caballo g4, alfil g5, dama e8 Existe también otra alternativa por parte de las negras en lugar de dama e8 El avance f6 y también las blancas retiran su alfil a c1 como mejor opción Para que no sea cambiado este alfil y en d2 no limitar la actividad de las piezas pesadas en la columna d Así que dama e8 sigue d por e5 Aquí también se puede recomendar otra continuación algo más compleja Como es torre e1, e por d4 y caballo d5 Que también es prometedor para las blancas Pero no es necesario meterse en posiciones complejas Cuando la variante sencilla d por e5 da cierta ventaja A lo que las negras aquí responden con las dos capturas más lógicas D por e5 como línea principal La otra sería capturar con el caballo A lo que sigue caballo d4, caballo c6 Se persigue los cambios de caballo Pero el blanco lo rehúsa y juega caballo dd a b5, f5 Una reacción para intentar activar el alfil de c8 E por f5, alfil por f5 y dama d2 Dama d7, torre de a a d1, caballo c5 Ahora el blanco retrocede con su alfil a e3 Amenazando alfil por c5 y ganar una pieza Que ahora es reforzado con b6, caballo d5 Amenazando el peón de c7 Que es defendido con torre a c8, f3 A6, caballo db a c3 Y las blancas tienen una buena posición Poseen un puesto avanzado en d5 Un caballo muy superior en esa posición Y además sus peones en el ala de dama Están bastante móviles Y tienen un espacio agradable Para maniobrar con sus piezas Seguimos con la línea d por e5 Donde las negras intentarán en un futuro Tratar de conquistar la casilla d4 Que está débil Por parte de las blancas que han avanzado Sus dos peones a c4 y a e4 Típico de estas posiciones Continúa dama c1 Es preferible este movimiento A la jugada del traslado de la dama a b3 Que planifica el movimiento dama a3 Que es una nueva idea bastante excéntrica Pero prometedora Sin embargo preferimos el movimiento de la partida Que es dama c1 Mucho mejor que dama b3 Ahora el negro tiene dos continuaciones más empleadas Una a c6 La otra es pedirle una explicación Al alfil con h6 Que se retira como mejor opción ahora A h4 y f5 Es necesario una reacción en el ala de rey H3 caballo f6 E por f5 G por f5 Dama e3 Esta es una de las ideas también Que tiene la dama en c1 Trasladarse a esta casilla Con el fin de atacar el centro De momento se está amenazando El peón de e5 Que ahora es defendido Con la retirada Caballo d7 Caballo d5 E4 Caballo e7 Jaque Rey h7 Caballo d4 Caballo de ac5 Para defender el peón De f5 Que estaba atacado por los dos caballos Y ahora F4 Las blancas aquí Tienen la posibilidad De jugar Torre a d1 Posteriormente Con el fin De ganar Espacio En el centro Y doblar las torres Si es necesario Sus caballos Como pueden observar Están más activos Que los caballos negros En el ala de dama Una posición Muy cómoda Y agradable Para Las blancas Teniendo en cuenta Además Que el alfil de c8 De las negras Está allí Trabado De momento Pero continuemos Con la línea C6 Que debilita La casilla D6 Y en muchas variantes Se puede aprovechar Torre d1 F6 Aquí las negras Tienen otras dos opciones Veamos Una de ellas O las dos Que leen las otras dos H6 A esto corresponde Entonces La retirada Alfil de 2 Unas veces Alfil de 2 Otra alfil h4 Esto no hay Un patrón definido Para decidir Que casilla Es la mejor Rey H7 H3 Caballo F6 Alfil e3 Dama e7 Y c5 Ahora continuo Con caballo C7 Dama c2 Caballo h5 Torre d6 Como habíamos mencionado La casilla d6 Es una debilidad Que ahora Constituye Un puesto avanzado Para la torre Alfil e6 Y torre a d1 Caballo f4 Alfil f1 El dominio blanco De la columna abierta Le da Una Cierta ventaja Puede expandirse En el ala de dama Avanzando Sus peones Y Posteriormente Repulsar A los caballos El caballo negro De F4 Por medio De rey H2 Y G3 Con lo cual Queda en una posición Muy ventajosa La otra línea Que se considera Mejor Es La retirada Del caballo A f6 Aunque el blanco Aún mantiene Cierta ventaja Continuando Con f6 Alfil d2 F5 H3 Caballo F6 E por f5 G por f5 La otra línea Sería Por ejemplo Capturar con el alfil Lo cual Deja Al peón de E Aislado En una columna abierta Alfil h6 Una de las ideas De dama c1 U otra de las ideas De dama c1 Eliminar El alfil De g7 Alfil Por h6 Dama por h6 E4 Y caballo D4 Las blancas Tienen Una mejor estructura De peones Y Sus piezas Están Excelentemente Ubicadas Además De un alfil Mejor G por f5 Alfil H6 Esto Convierte A los peones Negros Avanzados En el flanco El rey En más vulnerable Sobre todo El peón De e5 Al tiempo Que debilita Las casillas Negras Del enroque Enemigo Quien juega Ahora E4 Es necesario Perseguir Al caballo Pero deja A las negras Con Un mal alfil En c8 Caballo H4 Alfil Por h6 Dama por h6 Y dama E7 Y aquí no hay teoría Esto es Una posición Que se puede O no llegar De acuerdo A los conocimientos De cada uno De los jugadores Pero esto es un error Lo mejor hubiera sido La centralización De la dama A e5 Y las blancas Pueden responder Con f4 Y ahora Dos alternativas Dama c7 Que parece la mejor Puesto que La captura Al paso E por f3 Es respondido Con caballo Por f3 Dama g3 Torre f1 Caballo c5 Y torre De a a d1 Y las blancas Tienen mejor Mejor estructura De peones Un alfil preferible Y la columna d A su disposición Así que Como mejor opción Deciden en este análisis Dama c7 Dama g5 Rey h8 Y torre d2 Seguido Del doblaje De las torres En la columna d Con una amplia presión Sobre la misma Las blancas Mantienen además La posibilidad O la amenaza Como decía Ninshoui La amenaza Es más fuerte Que la ejecución De capturar El peón De f5 Regresando A Dama e7 Que es un error El blanco Ahora tiene Este movimiento C5 Sacrificio de peón Para abrir la diagonal Que está De a2 A g8 Para el alfil De casillas blancas Su adversario O las negras En estos análisis Juegan Dama por c5 Es un error O es peor Caballo por c5 Debido al fil c4 Jaque Y las blancas Ganan material Luego de Dama por c5 Torre a c1 Dama e5 Al fil c4 Al fil e6 Torre d7 Buena jugada Una Torre Que se expone Al caballo También Que no puede ser Capturado Porque En caso de Caballo por d7 Seguiría La captura Al fil por e6 Con amplia ventaja Material Por lo tanto Torre f7 Y dama g5 Esto Obtiene Una gran ventaja Después de La retirada De rey A f8 Para no perder Material En f7 Sigue Al fil por e6 Dama por e6 Torre por f7 Dama por f7 Y caballo por f5 Las blancas Ganarán Al menos El peón De e4 Y el rey De las negras Está bastante Expuesto Por la actividad De la Dama Y del caballo Esto Claramente No se lo va a aprender Nadie de memoria Pero si Pueden Tener en su mente Temas similares Las Cuestiones Teóricas De esta Partida De esta variante Pueden Encontrarla En Las bases De datos Y Profundizar En ellas Pero ya tienen Con este video Ciertas Ideas Espero Que sea de utilidad Y continuaremos Con otros videos Seguidos de este Con el repertorio clásico D4 Sin más Como siempre Nos veremos En otro video De ajedrez Con Boudi Chao